¡Suscríbete! No me olvido donde vengo, como me crié Papá me dijo que nunca me fíe Que trabaje duro, que apunte hasta el 10 Si tengo un sueño lo luché, nunca pierda la fe Hace tiempo me aparté de la catástrofe A esos billetes recé, implorándole al 13 Rulando los verdes, de sábado a viernes De enero a diciembre, ando por donde siempre Con los de siempre, ante los duros nosotros más fuertes Por ti bajé a pesos vueltes Nunca he estado de mi lado, por eso no he confiado en la suerte Estoy bendito, me repito, ando esquivando a la muerte Cada vez lo tengo más claro Somos menos pero mejores hermanos Todo eso malo lo aparté de mi lado Cogí la senda con el rumbo marcado Nunca juegues con mi plato Mi familia es sagrada Mi palabra es sagrada Quieren dar golpes sin saber esquivar Corre sin andar Todo le llega al que sabe esperar No te desesperes, ya te llegará Todo le llega al que sabe esperar No te desesperes, ya te llegará Todo le llega al que sabe esperar Ponle cora, échale hora, estricto y sacrificao Deja atrás, todo lo que añora, fino y sofisticao Lo que escupo sigue en moda No me joda, el beso de juda Tu hermano te roba la traición Comiendo en tu mesa Esa mierda nunca compensa Te renta Y tú a quien le reza Detalles Trazado en la cabeza Están esperando que falle Sé cuidarme, crecí en la calle Rodeado de maleza Respeto y supervivencia De lejos veo la carencia Escupo y disto sentencia Ansia Tú con mi vida que harías Llenando el frigo por darte de magia Llenando cabezas vacías